Buenas 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 Sentry Estamos seguiendo en un nuevo episodio de la Ticaman Storm Dragon 2 Muflo En el anterior episodio, pues bueno Fue el capítulo de introducción Fue el capítulo donde Me ayudan a iniciar, capturamos una parte que tenemos en nuestra escuadra Con la ruta que abajo y en la izquierda Y ahora nuestra Ahora hay que continuar Con la ruta de arriba No, 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 no No solamente Pero si no estoy mal es la ruta 2 Y vamos a ir a probar nuestro primer Por lo menos acá 9 9 3 Por lo menos la ruta 1 7 A ver, vamos a ir Dijo que Por lo menos la ruta que tenemos Iba a ser de supor Pero no Pero no Evolucionó Esplica Ya no se estáis Realmente mierda Pero no se estáis No se estáis No se estáis En el siguiente nivel Esplica Evolucionó Si se puede que Y pues Si es un Pokémon que vale la pena Le dejando con el equipo Si no Así que se lo supo Por ahora se lo supo En fin a ver cual es la Se ve cual es la Otra evolucion Ahí está Otra evolucionó Se ve cual es la Se ve cual es la Se ve cual es la Y listo Vamos a continuar Esta aventura Se ve cual es la Sentir la presencia de un pequeño Se ve cual es la Si no se ve cual es la De repente Espera Espero que consigue con esta La partencia que se pueda Raik Es capaz De crear un nuevo Star El cual es que el fijo de los hermanos que saca una forma de contestar una base de allá juegan un salto y ahora esto tiene que aparecer ya que contestar aunque yo es mejor si chicas oye espero encontrarlo en la mente y cuando se prende y ahora vamos a ver no 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 en serio no hoy quiero un capitulo quiero un capitulo relax gracias 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 para ello hay no 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 Buah A ver, bueno, si... A ver si se puede ver, ¿no? Si lo logro... Es que me da lo que tiene que ver... Bueno, y... Si algo... Un poco... 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 Ojo... ¿Por qué? Crítico... Qué bien, qué bien... Ahora vamos acá... A cuidar porque... Que estoy mal... Mira que va a ser... Un poquito... Bueno... Se guarda... Ya está muerto... Así que pues... No puede hacer mucho... Igual es que... Tarde o temprano iba a morir... Por eso... Que diga... Que esté triste... Que esté mal... Tarde o temprano iba a ser candidato a morir... Entonces... Que es... Que normal... Que era para... Que... Que... Me estaba reventando... Oye... Primero nos curamos... Y ahora... Vamos a dejar... Un poco... Bueno... Esta... Esta... Deja... Los muertos... Ahí están muertos... Y... Estamos sentados... Por esta... Es que hay que tener... Eskihanin... Y estos son... Es que quedan le... Na... Es mejor sacrificar un poco al tema que sabes que no va a ser mi turner, ni nada. Entonces pues, es mejor hacer eso. A ver si vamos por acá. Voy a volar el capo aquí. Listo. No nos demoramos mucho. Vamos a perder vida. Así que, bien. Hay otra jugada de clientes. No lo yaqué. No voy a buscar nada. Seguro un tío de la vida. No hay nada. Cazabichos que quiero curiar. No hay nada más. No hay nada más. Dicho de acá. No hay nada más. No, ¿A quién cambié? Estoy nervioso, estoy nervioso. A ver, a ver no hay otra vez. Seguimos al... Adrenal... Aquí vamos... No, 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 no... Ojo... Yo no sé si se alcanza a tocar... Y no tengo el próximo... Ah, mentira, sí, sí tengo, sí tengo... No tengo el próximo... ¿Por qué pierdo el tiempo así? A ver, ¿por qué está? 16... 16... 12... No tengo el tiempo... No tengo la alma... ¿Vos en ese digamos? Eh, la gente hace colorful horas ya... 交adno... Mucha ira ya, mucha ira. Ya, cuelamos. Ahora sí, ya podemos ir ahora que se nos perdieron mucho control. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Ahora, vamos a ver si te queda más, tranquilo. Ahora, que la libera el mandito bosque. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más, tranquilo. Vamos a ver si te queda más. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si te queda más. Vamos a ver si te queda más. No, 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 no. No me jodas Casi No me jodas Que a uno todavía No me jodas No No puede ser No me jodas 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 ¿Qué es que se me va a pedir? No puede ser que me va a pedir Listo, estoy de vuelta aquí El combate fue muy injusto, ustedes ya saben Lo que voy a hacer es darme una última oportunidad en este combate Si pierdo este combate, se acaba el bloque Si lo gano Con bajas Pues las bajas irán al PC Y... Y... Y todo normal, vamos allá Lo que tenían es el segundo programa El segundo programa me dejó vuelto Nada, el equipo Y... 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 Es que de bien No he volvido nada el equipo Es látigo Yo también voy a usar látigo Villanissa Y... �... Y... 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 Contacta No, es que de bien que me hagan Y ahora, chua Y ahora, no voy a arriesgar la huila Y voy a respetando No, 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 no. Slepa de arma, madre. No, no. Listo. Mare, pero mi protección no puedes bien. Listo. Nos pegamos de combate con la única baja que es Slepa. Voy a ir a mover el muerto, pero porque no hay perfectamente con la foto explotada mejor, pero logramos empezar el combate. A ver, tengo el nearchist, eso es un combate. A ver, vamos para acá. Aparece un ruido. ¡Wow! ¡Wow! Papito, tengo miedo a que se usa en combate. Este es bien. ¡Wow! Si, sale Pumper a Lola. No me lo puedo curar. Es que es gigante, eh. Y pues nada, vamos a hacer el capítulo acá. Para el próximo capítulo. Tanto como Hagnon, HotHot y Swinub, todos los subiré al 15. Porque siento que el nivel ya me está jugando muy, una mala pasada. Es, pues es Pumper, pues se va al PC. Entonces para el próximo capítulo solamente tenemos a estos tres Pokémon a nivel 15 y que sea lo que Dios quiera. Y ya no tengo más oportunidades de que se se muevan todos los Pokémon. Ya, esta vez lo hice porque, pues es la primera serie y es solamente un capítulo. Entonces, pues por eso hice esto. Así que, lo dejamos aquí. Que la pasen bien. Que la hayan disfrutado. Denle like si les gustó. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.